Pero también queremos que ustedes tengan una bonita sonrisa, por eso les tenemos la siguiente información. La amalgama es un material de restauración utilizado en odontología. Con frecuencia se utiliza para restaurar dientes con caries y resulta de la aleación del mercurio con otros metales como cobre, zinc, plata, estaño u oro y otras clases de materiales. Las principales ventajas de la amalgama dental respecto a los empastes de composite son una larga durabilidad. Las amalgamas nos ayudarán a tener una mejor sonrisa. Te identificaste con este problema y todavía no sabes con qué dentista asistir. Yo te tengo la siguiente recomendación. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así que aprovecha esta gran oportunidad que te estamos dando el día de hoy y marca ya el 52-6464-64 con el dentista Jairo Campos, porque a él lo respaldan más de 50 años de experiencia, además de contar con un gran equipo especializado. Y yo quiero consentirte el día de hoy para que marques en este momento el teléfono que aparece en pantalla, porque hoy les vamos a dar la consulta gratis con el dentista Jairo Campos. Así que no pierdas esta gran oportunidad, además de que tiene un laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Y no nada más les vamos a dar la consulta gratis, porque también todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento se las vamos a dar de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Ya a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. Así que no lo pienses más y también comunícate a través de su página de internet que también está disponible para que en este momento tengas la sonrisa que siempre has soñado con el dentista Jairo Campos.